de salvaguardar por su seguridad y por su vida, ya que Fuerzas Armadas siempre está presto en todo momento ante cualquier eventualidad de suscitarse. Tengan la certeza que Fuerzas Armadas va a realizar todo encaminado con la ley para salvaguardar sus derechos y siempre estar prestos a cualquier eventualidad de suscitarse en el cantón. El control CAMES consiste en verificar que los vehículos no lleven lo que son armamentos, municiones. Son operativos sorpresa a cualquier hora y en cualquier lugar como apoyo a la Policía Nacional, agregó. Bien, conjuntamente con Policía Nacional, con comisaría, estamos realizando los controles militares en apoyo a la Policía Nacional en distintos lugares. Son revisión de vehículos sorpresa para así nosotros también dar una mejor seguridad a la ciudadanía, ya que los controles son indistintamente en cualquier lugar del cantón. Como resultado de los operativos militares, recientemente se ha podido decomisar marihuana, informó. Hace pocos días se logró decomisar lo que es marihuana, presentamente marihuana. Eso obviamente se encarga Policía Nacional de verificar que dicha sustancia sea lo que se pudo visualizar en el momento. Y bien, respecto a armamento, munición, al momento no se ha tenido al nada de ningún resultado en ese sentido. Más de lo que se ha podido observar es la alta demanda de lo que es sustancias sujetas a fiscalización. Los operativos incluyen día y noche, acotó el subteniente Patricio Tipán. Bien, nosotros estamos realizando controles en CAMES, 24 horas como lo acabé de decir, todo el momento hasta recibir disposiciones del escalón superior. Que la ciudadanía sepa que las Fuerzas Armadas estamos para velar por su seguridad, concluyó expresando. Como miembro de las Fuerzas Armadas, quiero expresar unas palabras de la población. Quiero que estén siempre seguras de que Fuerzas Armadas va a velar por su bienestar, ya que Fuerzas Armadas siempre ha estado y estará presente en todo momento para que la ciudadanía se sienta segura. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago. ¡Gracias!